Amigos, muy buenos y fríos días, vean nada más como estamos por acá, los saludo, ya hace mucho tiempo que no grabo vlog, hay nieve por acá, pero ya ha estado lloviendo estos dos últimos días, así que vean, ya se está derretiendo casi. Buenos días, Yurika-chan, hoy se levantó temprano, Yurika hasta me asustó, el día de hoy, ahorita vamos a comenzar a preparar un evento, ya hace como una semana que comencé a hacer eventos para Don Sin Rostro, y tengo que hacer dos, uno para Don Sin Rostro y otro para Yuri, porque ayer nos hablaron de la escuela de Yurika, así de repente, que el día de hoy y el día de mañana Yuri no va a tener eventos, lo bueno que les digo que ya hace como una semana comencé a hacer eventos para Don Sin Rostro, así que bueno, el día de hoy vamos a hacer dos, Primero voy a hacer el de Don Sin Rostro, porque es el que se va más temprano, y después vamos a hacer el de Yuri, porque ya se va hasta las 8 de la mañana, y pues vean, esto lo compré ayer en el supermercado, porque ayer como fue domingo, pues no cocinamos nada, y pues bueno, hoy le voy a dar un evento fácil, así que le voy a poner esto, que es carne ya hecha amigos, así frita, hoy te voy a poner a hervir un huevito, y bueno, ahí vamos a ir completando el evento. Buenos días, Papa-chan, bienvenido. Ah, ayer no pude dormir amigos, por eso no les he dado la cara amigos, porque ando con los ojos hinchados, me dormí como a las 4 de la mañana. No, pero bienvenido, 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 también me siento con ánimo, solo que vi mis ojos en la mañana en el espejo y los traigo bien hinchados, ¿no?, de sapo, ¿no?, pero bueno, listo para el trabajo, Papa-chan. Súper listo, ¿verdad?, después de tanto tiempo sin grabar video, tienes que decir, listo, sí, ¡gámbalo! Ay, hoy estamos a 2 de enero, por eso, Papa-chan. Sí, listo de no ir a trabajo. Pues vean, así quedó el evento de Don Sin Rostro, algo súper rápido amigos, porque les digo, ayer fue domingo, entonces improvisamos comprando cositas, pero bueno, aquí está el evento de Don Sin Rostro, es lo que va a llevar. ¡Adiós! ¡Ay! Mi Súper Sayayin, Ryusei-kun, buenos días, papito chulo, ya Ryusei está desayunando porque se va a la escuelita, amigos, mañana ocupada, son las 6.10, no, ¿cuál 6.10?, 7.10 de la mañana ya, Don Sin Rostro ya se va ahorita. Sí, más. ¡Ay, Teresai, mi amor, que te vaya bien! ¿Cómo va a tener? Y yo por acá, vean, me tengo que poner a planchar ahorita esto de Ryusei, que es la ropa para el Kyushoku, que les digo que sirven la comida a los niños en la escuela, sirven la comida, limpian la escuela, todo eso que se dice en internet sí lo hacen, amigos, pero obviamente no de manera tan tan exagerada, ¿no?, pues son niños de primaria, pero sí lo hacen. Entonces, pues tengo que planchar esta ropa del Kyushoku Toban, así se llama, la bolsita, la boina y la batita, esto lo tiene que llevar el día de hoy Ryusei, y ya saben, yo todo lo hago a la mera hora, así que bueno, me voy a poner a planchar esto ahorita de una vez, porque ya es tarde y este niño se tiene que ir a la escuelita, ¿verdad, papá? Y terminando eso, nos arrancamos a hacer el lonche de Yurikachan, lo bueno que Yurikachan se va más tarde, amigos, casi a las 8. Vean nada más los pelos de Ryusei. Vean a don sin rostro, antes de irse, tira la basura. Pues vean, Ryusei ya se va a la escuela, amigos, ya es bien tarde. Bueno, no es bien tarde, ¿verdad?, pero ya, los niños ya están allá afuera formados. Y vean cómo está por acá, ya está derritiendo, les digo, la nieve. Ya son las 7 y media de la mañana, y bueno, ahora ya nada más toca hacer el lonche para Yurikachan. Vean mi desastre, amigos, la casa, ¿cómo está? Pues ya quedó, amigos, vean, este es el evento de Yurikachan. Ella lleva arroz con hamburguesita, unos, ay, ¿cómo se llama?, ejotes, salchichas y huevito y un quesito. Porque ahí tengo en el refri varios quesos para que se me terminen de una vez. Así que, bueno, este va a ser el evento de Yurikachan. Y bueno, pues, Yurikachan ya se va, amigos. Adiós, mi amorcito, que te vaya bien. Pues digo que lo bueno que estos días ha estado lloviendo y no nevando, ¿verdad, Yurikachan? ¡Ay, Jane! Ya me di una peinadita, aunque sea, para no asustarlos. ¿Cómo han estado, amigos? Ya hace muchísimo tiempo que no grababa vlog. Estamos a 17 de enero el día de hoy. No se vayan a creer lo que en la mañana les dijimos que era 2 de enero. Obviamente no, amigos. Estamos a 17 de enero ya por acá. Todas las vacaciones de Año Nuevo estuvimos aquí en la casa. ¿Ven que no salimos a ningún lado? La verdad que nos la pasamos viendo películas prácticamente casi todos los días. Y, pues, prácticamente no habíamos hecho nada, amigos. Ni siquiera había quitado mis adornos navideños. Ahorita, como pueden ver, pues ya no hay nada de nada aquí en la casa. Oigan, aparte de todo, tampoco les había grabado video. Les digo uno porque fueron las vacaciones. Y, pues, aparte, pues, el clima ha estado muy... Pues ya saben cómo es por acá, amigos. El invierno aquí por la zona donde yo vivo. Y, aparte, como es una ciudad pequeña, pues no hay lugares a dónde ir. Así que por el clima hemos estado prácticamente encerrados. Bueno, yo he estado encerrada todos los días. No he hecho absolutamente nada. He estado aquí en mi casa ahora sí encerrada totalmente. Nada más algo para lo necesario. Que una comprita. Que sí hay que ir a la escuela de algún niño. Nada más. Pero generalmente me la he pasado aquí todos los días. Y, pues, ven que aquí los vientos y la nieve y el frío. Pues también complica un poco la vida. Entonces, tampoco había hecho la gran cosa. Por eso también me tomé unos días, pues, para estar tranquila y no estresarme. Porque luego a veces digo yo, ay, bueno, pues nada más estoy encerrada y con este clima. ¿Qué hago? ¿Qué muestro? ¿Qué platico con ustedes? ¿No? Y hoy es lunes por acá. Así que el día de hoy apenas, amigos, iban a reanudar mis clases de japonés. Porque cuando comenzaron las fechas decembrinas. Como que entraron las vacaciones también en las clases de japonés. Que ven que nada más voy los lunes. Entonces me dijeron, no, pues que todos esos días festivos no va a haber clases de japonés. El día 11, que fue lunes, como también fue festivo en Japón, no hubo clases tampoco. Así que se iban a reanudar apenas el día de hoy. Pero les cuento, amigos, que por acá, bueno, no nada más acá, sino en muchas partes del mundo. Como ustedes han visto en las noticias. Pues la tercera ola del corona, ahora con la nueva variante que anda rondando. Pues está dando muy fuerte aquí en Japón. La verdad que ya habían disminuido muchísimos los casos de corona. Por ejemplo, en las ciudades grandes. Pues ya saben que yo vivo en una ciudad pequeña. Entonces aquí prácticamente pues ya estábamos desde hace mucho tiempo sin esa preocupación. Y aparte pues ya con las vacunas y todo eso. Pero ahora que entró la nueva variante, amigos, pues otra vez hay una tercera ola. Y la verdad que es un cuento de nunca acabar. Yo la verdad a veces sí me desanimo muchísimo en ese aspecto. Porque pues ustedes saben que vivo lejos y yo ansío mucho regresar a mi país con mis hijos, ¿no? Entonces pues cada vez que digo yo, ay, pues a lo mejor el año que entra ya se va a poder. Pasa algo y resulta que ya no se puede. Así que este año yo también veo difícil que pueda llevar a los niños a México. Y pues ahora con esta tercera ola. Aquí en la ciudad, amigos, que les digo que es una ciudad pequeña. En Higata, en toda la prefectura, se comenzaron a dar casos de corona. Y ya se extendió. Ya llegó aquí a mi ciudad también. Entonces aquí en la ciudad de Olita hay varios casos de corona. No sé si es la nueva variante, pero yo supongo que sí, amigos. Porque dicen que es como más contagiosa. Entonces llegó aquí a la ciudad. Comenzó ahorita en enero también. Y pues ahora están todos los días las alarmas pidiéndote otra vez que no salgas. Y por lo mismo de que ahora han aumentado los casos de corona. Pues cancelaron las clases de japonés otra vez. No sé hasta cuándo las van a reanudar otra vez. Entonces pues están cancelando todas las actividades. Afortunadamente en la escuela de mis hijos no han suspendido clases. Pero antes de que entraran a la escuela. Ahorita que se reincorporaron la semana pasada. Estuvieron haciendo prácticas por Zoom. Porque pues sí están planteando esa posibilidad, ¿no? De que si se cierra la escuela, pues van a tener que tener sus clases virtuales los niños también. Ya saben que les dieron sus tablets también a los niños. Entonces en ese aspecto no habría problema. Pero sí hay varias escuelas ya de la ciudad que están cerradas. Por los casos de corona que se han dado. También en el ayuntamiento. Pues ven que ahí uno va a hacer trámites de todo tipo. También hubo varios contagios en el ayuntamiento. Entonces ayer avisaron que ahorita el ayuntamiento va a estar cerrado temporalmente. Y que van a designar una planta para los trámites urgentes que todo el mundo tenga que hacer en el ayuntamiento, ¿verdad? Aquí pues les digo que no hay muchos lugares a donde ir. Pero hay como un skate park. Un parque de skate. Y también varios de los trabajadores de ahí salieron contagiados. Entonces ahorita todos los lugares públicos prácticamente los están cerrando también. Y por eso les digo que las clases de japonés las suspendieron también. Y pues por eso amigos peor tantito. De por sí el clima no nos deja salir a hacer nuestra vida normal. Pues ahora con esa tercera ola del corona que se está dando. Pues peor tantito. Más encerrados hemos estado. En las escuelas están todavía más fuertes con las medidas. Porque nos han dicho que por ejemplo si alguien tiene una tos ligera. Que todavía no se vuelve gripe. Que ya no mandemos a los niños a la escuela. Que hay que checarles la temperatura. Varias medidas que se han estado dando. Incluso por eso hoy me tocó darle ovento a Yurica. Porque la escuela que les da el ovento o la comida escolar a la escuela de Yurica. Pues resulta que la cerraron también la escuela. Porque hubo un caso de corona. Pero creo que nada más la van a cerrar por hoy y mañana. Para hacer las pruebas PCR. Si no pasa nada yo creo que ya el miércoles van a dar la comida otra vez. Es que la verdad no sé si cerraron la escuela o cerraron la cocina de la escuela. Porque no sé, no sé muy bien. Es que le hablaron a Don Sin Rostro. El profesor de Yurica le habló a Don Sin Rostro ayer en la noche. Y ya hablaron. O sea de repente fue así de que ay oigan disculpen. Mañana tienen que traer ovento los niños por esto, esto y lo otro. ¿No? Les digo que ahorita están todas las noticias. Así como que hay que estar pendiente de todo ¿Verdad? Así que pues esa es la razón amigos. Hemos estado aquí encerrados. No hemos hecho la gran cosa la verdad. Muchas gracias siempre a todos por sus mensajitos y por preocuparse. Pero estamos bien. Yo estoy bien de ánimo. Estoy súper bien amigos. No crean que he andado así deprimida como otras veces no. Y también pues no quiero decir que es como mi propósito de año nuevo. Porque ya cuando le pongo propósito ya estuvo que no lo hice. También esta semana que ya los niños regresaron a las actividades y todo eso. Como yo iba a retomar mis clases de japonés hoy. Y la verdad que dejé muchos días de repasar lo que había estudiado. Y ahorita este año comencé a estudiar por mi cuenta. Ya saben que yo soy malísima para estudiar por mi cuenta. Pero pues ahorita como que ando motivada ¿Sabes? No sé por qué. Como que este... Esta semana como que me vi muy motivada con el japonés. Entonces he estado estudiando por mi cuenta. Toda esta semana que pasó estuve estudiando por mi cuenta. También por eso dije yo voy a empezar a subir videos. Pero estuve muy entretenida con eso. Y luego a veces entre los videos, que la casa, que la editada. Pues por eso luego no me da tanto tiempo. O dedicarle mucho tiempo a ese aspecto. Pero bueno ahora espero poder planificarme bien con todas mis actividades. Para aunque ya no sea mucho tiempo. Pero aunque sea un poco dedicarle más al japonés amigos. Vean me acaba de llegar un paquete. La verdad es que encargué varias cosas. Vean amigos. Encargué chiles habaneros. Pero vean así enteritos. Porque pues aquí en Japón yo nada más había conseguido el chile habanero en salsa. Pero así enteros nunca los había conseguido. Lo encargué por internet. Encontré. Es medio kilo de chile habanero. Me costó como 1300 yenes. Creo que en pesos mexicanos serían como unos 220 pesos aproximadamente. Y también vean. Ay pero no son tan grandes. Vean. Encargué jalapeño. Encontré chiles jalapeños. La verdad es que nunca había visto yo los jalapeños aquí en Japón. Sé que en otras partes igual venden y hay gente que cosecha jalapeños. Pero a mí no se me dan amigos por el tipo de clima que yo tengo aquí donde vivo. No sé si pican la verdad. No sé qué tal estén. Pues como es jalapeño yo supongo que sí deben de picar. Y también lo encargué para hacer algunas salsas. Luego algunas comidas. Necesitan jalapeño. Pero yo nunca tengo jalapeño. Entonces pues encargué. Obviamente vienen así como congelados. Porque estos los voy a meter al congelador. Y nada más ir sacando cuando vaya a utilizarlo. Ay amigos me hace muy feliz tener esto. Está caro el producto. Obviamente comprar productos mexicanos o chiles mexicanos aquí en Japón. Es súper caro. Pero de no tener nada, tener algo. Antes no existía la posibilidad de conseguir estas cosas amigos. Incluso recuerdo que hace años cuando llegué a Japón. Ni el cilantro se encontraba tanto. Y ahora hay por todas partes. Y eso me hace muy feliz. Así que vean mis joyitas. Oigan ya es mediodía por acá. Y pues vean ahí en el refri tenía curry. Que este lo hice el sábado amigos. Pero pues me sobró. Ayer no comimos curry. Y pues me sobró bastante. Y a mí el curry me gusta mucho. Entonces pues lo estoy calentando. Y eso es lo que voy a comer el día de hoy. Con arrocito. Me iba a hacer unos tacos. Porque incluso ahí tengo cilantro que compré ayer. Pero me vengo dando cuenta que vean. Nada más tengo cuatro tortillitas. Había encargado yo varias tortillas. He estado comiendo muchas cosas mexicanas este mes amigos. Y o sea si me alcanzaría para cuatro tacos. Pero no van a ser suficientes la verdad. Yo necesito cinco para llenarme bien bien a full. Entonces encargué tortillas nuevas. Yo creo que me van a llegar mañana o pasado en estos días. Encargué varias cositas mexicanas. Ven que les mostré los chiles. Y encargué chorizo. Encargué queso. Encargué varias cosas. Porque les digo he tenido mucho antojo de comida mexicana. Ya cuando me lleguen pues ya haré mis taquitos. Y pues mientras hoy pues el curry. Para que no se me vaya a echar a perder también. Porque si no luego ya nadie se lo va a comer. Y pues no hay que desperdiciar verdad. Ya quedó súper lista mi comida. Yo le pongo un poquito de salsa de soya. Y polvito de habanero amigos. Porque a mí me gusta el curry picante. Pero pues como los niños no comen picante. No le pongo. Siempre le pongo nada más al mío. Buen provechito. Itadakimasu. Oigan ya me puse un poquito más decente. O sea me dizque peiné. Que no cambié mucho verdad. No igual. Son las 2.20 de la tarde. Según yo de qué rato voy a salir. Porque tengo que ir a hacer un pago amigos. La mayoría de los pagos se pueden hacer en las tiendas de conveniencia. Yo tengo una aquí súper cerquita de mi casa. Así que ayer fui a hacer unos pagos. Pero tienen que tener como un código de barras. Y yo no sé por qué en el recibo que me llegó no tiene código de barras. Entonces tengo que ir hasta la oficina postal. Porque ahí también funciona como banco. Hay un banco ahí. Y me acaba de llegar un paquete. En la mañana fíjense vino otra persona a dejarme un paquete. Pero no lo escuché. Lo que pasa es que el timbre aquí de la casa. Si estoy en mi cuarto no se escucha amigos. Entonces durante las mañanas pues yo estoy ahí en el cuarto. Sacando cosas ya saben doblando ropa. Y en la mañana vino una persona de paquetería. Y vino y se fue porque pues yo no escuché. Que me di cuenta cuando vi que cerró la puerta. Escuché pero pues ya. Ya se había ido. Y pues bueno voy a abrir ahorita el paquete. Ay, 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 ay amigos. Se ando matando acá todo. Oigan tengo conectada mi computadora. Vean nada más. Es que tengo conectada mi computadora. Y caminé y me llevé el cable. Como ven. Vean mi súper paquete amigos. Encargué esta que es como los frijoles estilo brasileño. No sé cómo se pronuncia. Pero yo digo que se llama frijolada completa. No es como los frijoles mexicanos. Pero me gusta amigos. Me gusta de repente. También encargué frijoles refritos. Pero esos no me han llegado. Entonces vean. Encargué dos paquetes de esto. Les digo que últimamente he tenido mucho antojo de comida. Y vean nada más. Esta latota de chile chipotle amigos. Que me encargué. A mí el chile chipotle me encanta. Y ya no tenía. Y esta lata está enorme. Y no me costó tan cara. Vean. Son 800 gramos. Había otra lata de chipotle. Que era súper chiquitita. Y costaba casi igual que esta. Así que vean. Me compré esta grandota. Quiero hacer un pollito en chipotle. Y me llegaron las loncheras. Vean. Encargué dos. Ay. Pero esta se ve muy chiquita. Esta la encargué para Ryusei. Porque Ryusei tiene puras loncheras para niños chiquitos. Entonces según yo esta la encargué para Ryusei. Y esta la encargué para Yurika. Porque les digo que la lonchera que le di mañana a Yurika son de don sin rostro. Y aparte a Yurika no le gustan mucho. Porque dice que como que es demasiada cantidad. Entonces ella me pedía una lonchera más chiquita. Pero esta se ve súper chiquita. Sí. Vean. Está muy chiquita. Bueno. Más que chiquita. Está muy angostita. Vean. Es que recuerdan que ella tenía una lonchera rosita. En la que yo le daba el lonche. Pero se rompió. Luego a veces en las loncheras ustedes me dicen que se ve mucha comida. Pero en sí son muy chiquitas. Pero esta es demasiado pequeña. Ay. Y vean. Aquí tiene esta liguita. Para amarrar estos dos así. Uno arriba del otro. Vean. Se amarran con esto. Ya a partir de abril comienza ella preparatoria amigos. Y aunque no va a cambiar de escuela. Ahí ya cuando pasa preparatoria ya no le van a dar la comida escolar. Entonces va a tener que llevar lonche todos los días. Y voy a tener que comenzar con los lonches otra vez amigos. Durante 10 años estuve haciendo lonches todos los días. Y después de ya de 10 años le paré un poquito. Vean que pues ya últimamente no le daba lonches a don sin rostro. Porque me dijo no pues descansa un poco. De aquí a que yurica pues está en la secundaria y todo eso. Y pues ya ahorita que comience prepa otra vez hacer lonches. Pero ven que ahorita pues ya empecé con don sin rostro. Porque me decía don sin rostro empieza en abril. Y yo así de que bueno. Pero como ahorita él va a estar en la oficina nada más. Le digo ay pues siento feo que no lleve su lonche ¿no? Entonces ahorita le estoy haciendo lonche a don sin rostro. Y digo yo bueno pues ya de aquí me encarrero ya está. Pues ya de no parar amigos. Así que otra vez me estoy haciendo de cositas para comenzar con mis lonches diarios. Como ven. No sé si alcanzan a ver pero ya está cayendo como nieve polvito apenas. No está tan fuerte porque les digo que pues ahorita son las dos y media. Y supuestamente hoy va a estar nevando otra vez. Ahorita apenas viene empezando amigos. Uy eso sí el viento está fuertísimo amigos. Y con el viento así uno se congela más fácil. Y pues bueno ahorita sí ya voy a hacer el pago que tengo que ir a hacer. La verdad que con este clima no me gusta salir amigos. Ay me da mucha pereza salir. Esta es la oficina postal amigos. Esta es la oficina postal amigos. Música Música Pues ya llegue a casa amigos. Y vean ya comenzó la nieve más típida. Apenas está derritiendo y ya va acá... Más... Pero ni modo... Así es esto por acá. En esta bolota de nieve que más dejaron aquí. Pero lo bueno es que las máquinas pasan seguido Y vean, ya está limpia la calle Wow, vean cómo se ve Llegó el gritoncito de la familia Uy, ¿cómo te fue, papi? ¿Cómo te fue, papi? ¿Es catá? Sí, porque está nevando, ¿verdad? Ay, mira cómo trae ese cubrebocas Ya quítatelo, mejor, mira Nada más lo traes atorado ahí Oye, ¿y tu gorrito? ¿Tu gorrito? Anda bien chapeado, Rize, amigos, el frío Niña, no hay niña, no hay niña Nayo ¿Tú sí tienes que ir el sábado a la escuela? Ay, pero vas a descansar el lunes Pero el lunes no vas a ir a la escuela Nada más se van a cambiar el día Es que va a haber reunión el sábado Entonces van a tener clase y vamos a ir los papás Ven todos a corte a corte Ah, sí, ay, tengo que hacerte lonche Ay, mejor no, ¿verdad? Ven cómo anda de rojito Ya nos dieron las 5 de la tarde por acá, amigos Ya no tardan en llegarnos sin rostro Yurika todavía no llega Hoy como ha estado nublado Ha oscurecido el día más rápido En la mañana también estaba súper oscuro Y pues bueno, quién sabe a qué hora vaya a salir Yuri de la escuela el día de hoy Y pues bueno, ya saben, yo como todos los días Pues ya me voy a poner a cocinar Porque eso es lo único que no ha cambiado Hoy Yurika tiene sus clases particulares Sigue yendo todavía, amigos Esas sí no las han suspendido Lo que sí suspendieron fue el taiko nada más Pero lo que son el humo y las clases particulares aún no Hoy voy a hacer algo sencillo de cenar Vean, voy a hacer este salmón Que está enorme, amigos Se ve delicioso Yo creo que ya está rico Y voy a hacer carne de cerdo Le voy a poner honguitos y cebollita Y pues esto con sopa Y pues ya saben, es lo que comemos pues casi siempre No varía tanto el menú Vean quién llegó ya A la vista de suficientes También brújxs Que sedan Bueno, ya está ¿Qué es el alineador de suficientes de este salmón? Eso es ¿qué es lo que me gusta? Bueno, es algo muy conocido Bueno, parece un solo recitante Oh, parece un rincón Es como un rincón Ah, pero sí Sí, pero sí Eh, bueno Ay, así Pechaba Aquí está clases, ¿verdad? Particulares. Ya es tarde, mi amor. Voy a limpiar la cocina, a levantar todo esto porque me voy a poner a cocinar. Esto los voy a hacer katsu para mañana, uno para Yuri y uno para Don Sin Rosso en el evento. Ya terminé de limpiar mi cocina y ahorita, esta sopa de miso que sobró, Yuri dijo que iba a tomar ahorita que regresara de sus clases. Y esto es aceite, este lo voy a tirar a la basura ahorita, así que le voy a agregar esta cosita que endurece el aceite. Primero hay que calentarlo y después se le pone este polvito que lo pone duro y ya así se puede tirar a la basura porque así el aceite como tal líquido no se puede tirar. Así que bueno, eso es lo que voy a hacer. Y ahorita ya me voy a poner a hacer el katsu. Ya lo voy a freír también de una vez para en la mañana estar tranquila porque luego con Ryusei, Yurika y los desayunos me vuelvo loca. Ya está súper caliente este aceite. Ya nada más le agrego el polvito este y lo revolvemos muy bien. Como si fuera gelatina, se va a gratinar. Y ya nada más hay que esperar como de 20 a 50 minutos que esto se enfríe. Y listo amigos, ya se puede tirar a la basura. Vean, estoy abriendo la caja donde me llegaron los chiles amigos y no me había dado cuenta que me mandaron guantes y me mandaron este folleto. Yo creo que para poder usar los habaneros y los jalapeños y que no se te enchile en la mano. Para que tengas cuidado. Vean, aquí explican bien todos los chiles en japonés. Pues vean, listo amigos. Ya quedó listo nuestro katsu. Ya para mañana. Acá Ryusei anda haciendo su tarea y Yurika ya llegó de sus clases. Está tomando su sopa de miso. Es que cuando cenamos estaba súper caliente y no se la pudo tomar. Yuri ya se tenía que ir por eso. Ya son las 9 y media de la noche por acá. Apenas Ryusei se acaba de ir a dormir. Últimamente ya le hemos cambiado la hora de dormir. Ahora se duerme a las 9. Porque si no al otro día no se quiere levantar. Pues es que con estos fríos, ¿verdad? ¿Quién se quiere levantar al otro día? Entonces por eso se duerme más temprano. Pero hoy sí le costó terminar la tarea amigos. Así que pues ya, ya lo acabo de mandar a dormir. Yurika se anda bañando. Y pues bueno, yo también me voy a dar un baño ahorita. Y voy a tratar de descansar. Porque ayer no pude dormir amigos. Ayer estuve como hasta las 4 de la mañana despierta. Y me siento media cansada. Es que ando pensando muchas cosas y eso es lo que me quita el sueño. Pero ando contenta amigos. Ya después les voy a contar. Porque ando ahí pienso y pienso un montón de cosas. Pero hoy sí, ya a dormir. Pero no tengo sueño. ¿Ah sí? No tengo sueño. Yo creo que sí, pero no tengo sueño. Pero sí me quiero meter a bañar temprano. ¿Por qué? Pues hay que levantarse temprano. Acero ventos amigos. Yo creo que ya hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy papachá. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Ay, entonces yo soy ya. Sí, nada más se la pasa ahí el celular. Allá me deja solita con sus hijos y entonces yo ando acá en el celular viendo sus reviews de juegos. Porque entonces yo ahora es gamer amigos. ¿Verdad papachá? Así que muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en un video más. Ya saben que nos queremos mucho. Que les mandamos besitos enormes. Se nos cuidan y nos vemos cuando papachá. Para la próxima. Ok, bye bye. Bye bye. Matane. ¡Suscríbete al canal!